¡Hey, babes! Somos Consipado. Bienvenidos a un nuevo video que estamos muy felices de hacer porque... Hoy nos vamos a dar tips de cómo usar un outfit para dos ocasiones. El día y la noche. Exactamente. Entonces, si lo quieren ver, prepárense. Bueno, pedimos ayuda en Instagram. Ya hemos pido varias veces. Siempre es un día los tips son los que más nos piden todo el tiempo. Así les van nuestros tips para que puedan hacer sus looks de día y de noche con los pasos más fáciles del mundo. Entonces, para mi primer outfit escogí unos shorts, una t-shirt básica que es de New York que me encanta, collaría súper básica que es la que siempre uso, mis collares, pulseras, amuletos, todo. Y para mis zapatos escogí mis skets blancos de plataforma que van con absolutamente todo lo que tengo en el closet y por eso me encanta este outfit. Pero ahora necesito ayuda, necesito transformarlo para la noche. Entonces, lo que necesitas primero es un saco. Yo opté por combinar mi saco con los shorts. Es el mismo color y le da un estilo súper padre, súper diferente, que obviamente es más como arregladito. Siguiente paso es cambiar mis skets por botas. Es muy buena inversión comprar botas negras. Entonces van con todo lo que tengo. Muy, muy, muy fácil porque es un jumpsuit verde, es un guitarra, tiene una tela súper casual. Pero sí puede hacer de muchas maneras. Y de día es súper minimalista porque es el look de día. Y ya de noche le vamos a poner un poquito más de paseo. Este día ya no existen personas del Fenty. Deberían dar que son los que sacó y fueron soldados a todo el mundo, pero yo los cuido como oro. Y ahora ya estamos listos para la noche. ¿Por qué? Porque como hice una coleta y la cambié de estilo, soy otra persona. Tengo alimento en cada uno porque me hace mucho más cool y con mucho más propuesta. Luego el super es plateado es como viene con los zapatos muy top, tacones plateados. Entonces para este look, un prop top negro súper básico. Es una t-shirt negra cortada literalmente. Es una falda que tiene un cinturón completamente negro hasta que llegas a las botas. Que sí, empecé el día con botas. Porque estas botas siento que las voy a usar de día y de noche. Pero para este outfit es de día. Este look me encanta. Obviamente es una chamarra de piel. Que chamarra de piel es base para transformar tus looks de día y de noche. Como hice el frato para mis botas de día a la noche. Estas son mis botas favoritas. Vean nada más. Bueno, estoy demasiado básica. Porque es t-shirt blanca y parte abajo negra. Luego para que se vea más cool y esforzada la t-shirt. Me pongo mucha follaría. Siempre es de mi mamá, alguien me aportó a ti. Y botas ya las han visto varias veces. Pero no es como para usar. Me encantan. Me voy a poner un saco que no tiene que ser un saco tan ejecutivo. Cuanto lo más edgy, con botones más así gruesos. Y me puse también otros estiletos o tacones de agua. Que yo sí soy fan de ellos. Sí son muy sofisticados. Pero yo creo que para nosotros son ideales. Entonces, este outfit es el tercero. Es literalmente la excepción del mío ideal. Es cómodo. Estas casual. Pero ya que no puedo vivirme en la casual. Tengo escondido aquí. Es una hoja muy padre. Con un print increíble. Que van a ver qué voy a hacer para la noche. Entonces, este es un mega hack. Cuando tengan algún evento. O un día pesado. O van a usar un suéter. Siempre tengan algo abajo. Con lo que puedan improvisar algo todavía mejor. Estoy pensando que esto también con este outfit. Entonces, esto es lo que yo tenía escondido. Abajo de mi superior. Una bocita así. Luego comiñé con un saco blanco. Que hizo que se diera mucho más. Tengo que hablar. Que va a ser muy práctico. Tener unos tacos en tu coche. Estar todo el día súper rico con tu suéter. De repente. Fum, fum, fum. Y esto. Te está muy casual. Bueno, si es de calor. No tienes por qué traer la chamada jeans. Solo que si está fresquito. Así. Como ahora es otoño. Sí la vas a necesitar. La parte de abajo. Esto es un vestido. Esto no es una falda. Pero están muy de modas. Las faldas miri. Pero yo aprovecho un vestido miri. Para hacerlo con una falda. Y usar este. Esa t-shirt blanca. Es muy cool. Y se ve igual con una falda. Pero hace frío. Tan fácil como si es tu chamada jeans favorita. Y si así vende igual de full outfit. Obviamente mis tenis son blancos. Porque yo soy fan de los tenis blancos. Los ojos con todo. Solo tengo tenis blancos. Y aquí están mis quéditos. Mis bellos llamados quéditos. ¿Y qué tal la transformación? Para ir a cenar. Para ir a un evento. Qué cool. No parece que sea mi chamada jeans. Y ya lo cambiamos. Usamos la chamarra de jeans. Siento que es la chamarra más adecuada. Tanto de día como para de noche. Pero es un must en tu closet. Sí o sí. Y que sean negras. También usas trapeza en dos. Que todos ustedes van a usar en nuestro outfit. Y ya estamos listos para una cena. Una date. Un evento. Lo que sea. Ya estamos listos para todo y más. Lo que podemos rescatar de estos videos. Es que los básicos son tus mejores amigos. Los básicos son nada básicos. Si los sabes combinar. Con cosas muy muy cool. No solo es la ropa en sí. Es una primera actitud. Es lo más importante. En mi opinión. Luego tu pelo. Tu cara. Tus accesorios. Todo implica un buen outfit. No solo es la ropa. Si te sientes bien por dentro. Eso se va a reflejar por fuera. Te estás feliz con lo que traes puesto. Eso es lo más importante. Entonces este es nuestro video. De cómo transformar un look de día. Anoche. Para que puedan aprovechar. Todas las piezas en su closet. Y cada vez se hagan outfits más creativos. Y se atrevan a ser más transparentes. Son outfits casuales. Elegantes. Todo en uno. Y sí. Es muy fácil y rápido. Porque seguro tú tienes todo esto. Y más en tu closet. Y también puedes repetir un buen depres. Que está increíble. Espero que les haya encantado. No olviden darle like. Suscribirse. Comentar. Prende notificaciones. Todo eso y más que ya saben hacer. Háganlo por favor. Muchas gracias por nuestro video. Les mandamos un besote. Los amamos. Y nos vemos en la próxima. Somos Concipao. Que todos los deshacen un plan. Y que brilles más que nunca. Nos vemos en la próxima. Mua. 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 Mua.